El doctor Anthony Choi, lo dejamos en muy buenas manos, doctor, bienvenido. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase. Y bueno, estamos acá dispuestos para empezar otra emisión de Viaje a Otra Dimensión, que esta noche está en un programa cargadito. Vamos a pasar los sonidos del infierno, que el día de ayer pasamos, recordando los momentos más escalofriantes, aquellos que nos hicieron pensar durante el 2009, como por ejemplo el ataque de los duendes de Canta, la bestia negra de Pucalpa, la exposición de Rosemary. Esta noche tendremos como programa los mejores momentos del 2009. ¡Azú! ¡Vamos a ver mi vida! Tanto te había llorado, y hoy estás a mirar, ¡Vamos a ver mi vida! ¡Has sido tú! A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Están a punto de iniciar un insólito viaje, una travesía que nos llevará a una realidad donde no existen límites de tiempo y espacio, un territorio cuyas fronteras se confunden con la imaginación de lo real y el realismo de lo fantástico. Abróchense los cinturones de la cordura, el casco del infinito. Está a punto de comenzar un viaje a otra dimensión. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Soy Anthony Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y esta noche, queridos amigos, vamos a seguir con lo que ayer empezamos. Una noche de evaluación, una noche de recordar momentos. Esta noche vamos a tratar, por ejemplo, recordar la investigación que realizamos en abril del año pasado con respecto, por ejemplo, al demonio de Guarmey. O ustedes recordarán la famosa psicofonía que conseguimos en el Real Felipe, lo que denominamos los gritos de los muertos, esto fue en mayo de 2009. O de repente, cuando en plena cabina hubo una comunicación, supuesta comunicación, con seres extraterrestres, y la persona que estaba aquí con nosotros entró en trance. Todos estos y otros momentos memorables estaremos tratándolo esta noche en los mejores momentos del año 2009, segunda parte. Y bueno, queridos amigos, este programa nos costó bastante esfuerzo porque teníamos que elegir entre tantos momentos, entre tantos programas. El año pasado nosotros lo que hicimos fue hacer una selección de las llamadas, digamos, más impresionantes, las más terroríficas, pero esta vez hemos querido cambiar el tono, dejando justamente ese tema de la Mejores Llamadas 2009 para un poquito más adelante. Esta noche lo que hemos más bien elegido es recordar el 2009 a través de aquellos programas que de alguna manera, a través del blog de Viaje a Otra Dimensión, nos han escrito y nos decían, Anthony, ¿cuándo vas a...? Quiero escuchar el audio de la Clarita, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese famoso audio de la mamá que cuenta desesperada cómo su hijo, habiendo jugado con la Ouija, empezó a crecer desmesuradamente. Entonces, empezamos a escoger, pues, digamos, y nos quedó corto, nos quedó corto en los momentos memorables del 2009, así que por eso lo dividimos en dos partes, ¿no? Una primera parte que era que pasamos el día de ayer y una segunda parte que es la que vamos a hacer el día de hoy. Así que no se pierdan, vamos a recordar juntos esos momentos memorables de viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, a través de los mejores momentos del 2009, segunda parte. Y, como siempre digo, en esta primera parte, la primera hora, abrimos nuestro Fono Capital para que, de alguna manera, empiecen a comunicar con nosotros para contarnos sus encuentros con los desconocidos. Llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. ¿Seguimos el live de frente? Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que hacemos. Otra cosa que quería comentarles a ustedes, queridos amigos, mientras esperamos sus llamadas, era, hoy he leído en el decano de la prensa nacional, el diario El Comercio, un resumen acerca de las profecías, ¿no? Los vaticinios que hicieron las famosas brujitas para el año 2009 y cómo a uno de ellos no se cumplieron o se cumplieron. Pero esto vamos a verlo porque es un artículo muy interesante y que me gustaría pasarlo con ustedes porque siempre, en esta época del año, se sentan, pues, brujos, adivinos, diciendo, va a pasar tal cosa en tal mes, tal, y uno se pregunta si al final pasó o no pasó, ¿no? Justamente el artículo El Comercio es interesante, así que lo vamos a leer más adelante para que usted saque sus conclusiones con respecto a si hay la posibilidad de poder ver el futuro. Pero tenemos, en estos momentos, una primera llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te doy gusto? Con la señora Rosa Rosel. Señora Rosa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de Progreso Carabahío. Ah, ok. ¿Qué tal? Cuéntenos, por favor. Muy, muy, este, yo soy una de sus favoritas que siempre escuchan mi emisora casi todo el día. Me encanta, me encanta la emisora, ¿para qué? Y de todos sus, de todas las, este, personas que trabajan ahí, ¿no? Claro, todos los programas, claro que sí. Así es. Pero cuéntenos, señora Rosa. Discúlpeme que un poquito me cambie un poco del tema de qué se trate hoy. Adelante, adelante. No tengo corriente, el 24 de diciembre hemos tenido este corriente. El primero de, perdón, en Mañoneo tampoco. Ya. Y uno de estos días tampoco, y hoy tampoco. Estamos llamando del norte y no nos da respuesta, o sea, se pierde mucho referente. Yo tengo un pequeño negocio y pierdo, ¿no? Señora Rosa, ¿en qué parte Carabahío está usted? Estoy en Progreso, Carabahío, kilómetro 19 y medio, la cumbre. 19 y medio, la cumbre. La cumbre, ajá. ¿Ustedes, de alguna manera, también fueron afectados por estos deslizamientos de lodo y agua que hubo en los últimos días? Ah, no, no, no. Eso está en Coyique. Esto fue en Coyique. Pero acá, ¿verdad? Aquí en Carabahío bastante agua, bastante lluvia, bastante lluvia hubo. Sí, ¿para qué? Pero el problema que han tenido ustedes es la falta de energía eléctrica. Sí, ese es el problema muy grande que hemos tenido, señores, porque yo he estado llamando y la verdad no solucionan el problema. Le hemos hablado a los señores del norte y no solucionan el problema. Entonces, ahora es peor, porque yo tengo un negocio, como le digo, yo trabajo de ese negocio. No se puede ir. Y lo más que cumplo con mis pagos, también, pero hay muchas, hay unas cuadras sí, una cuadra no, una cuadra sí, una cuadra no. Aquí estamos. Bueno, lo que aquí nos informa producción es que en los últimos días ha habido, perdón, en varias zonas de Lima ha habido problemas de luz. Y, bueno, en todo caso, vamos a tratar de comunicarnos con Edelnor para que nos diga, pues, ¿qué es lo que está pasando de que del día 24 de Navidad y justo en esta época de fiestas en la que, por razones inclusive de negocio, como usted mismo indica, pues, se necesita la energía eléctrica con mayor razón, ¿no es cierto? Claro, caballero. Perfecto. Los pedidos, los pedidos han sido absolutamente en crédito, inclusive con la Bacus, con varias empresas importantes. Bueno, ha estado llamando y nadie. Exacto, yo le digo a la Bacus, ayúdenme, ¿por qué vamos a hacer? Yo he hecho mis pedidos de mis cervezas y, miren, no ha rotado mucho. He hecho mis otros pedidos de otras empresas conocidas, el lado de Donofio y de Miguel, había hecho mi pedido, eso fue el año pasado, señor, me quedé en llanto porque todas mis envolturas se hicieron agua, agua. Claro, porque no tiene corriente, hiciste la época del consumo de helados, etcétera. Exacto. Toda la mercadería se malogra. No se preocupe, señora Rosa, vamos a tratar de comunicarnos con Edelnor porque tengo entendido que ha habido fallas en ese sector de la ciudad y vamos a ver qué cosas nos comunican ellos, pues. Claro. Pueda cuidado, señora Rosa. Ya, disculpe, ¿y de qué se trató el tema? Disculpe un poco la emisora, no hay luz, pues. ¿Y cómo está escuchando a pilas desde la radio? No, no tengo ni pilas. No tiene, están incomunicados, señora Rosa. Exacto, ahorita estamos ceros de incomunicados. Estaba escuchando sobre la profecía, creo. Bueno, en realidad, el día de hoy vamos a tratar los mejores momentos de nuestro programa durante el año 2009, ¿no es cierto? Vamos a recorrer esos momentos que asustaron o quisieron pensar a la gente, ¿no? Y ojalá, pues, señora, que le venga rápido la energía eléctrica para poder escuchar nuestro programa. A mí, perdón, me daba miedo la película del año 2012. Ah, la vio usted. Algo de, algo un poquito de profecía sobre la, sobre la, sobre la, ¿cómo se llama esto? La cultura de ahí de México. Ya, los mayas, ¿no es cierto? Las profecías de los mayas. Lo que habían dicho sobre, del 2012. Pero vamos a hacer un comentario, señora, sobre el tema de las profecías porque justamente acá tengo un artículo de un periódico en el cual muchas de las que han vaticinado cosas para el futuro se han equivocado, ¿ah? Así que las cosas que hay que manejarlas también con mucha tranquilidad y lo que dice la película, pues, al final es una película, ¿no? Hay que, hay que, la información hay que recibirla, pues, con tranquilidad también, ¿no? Muchas gracias, señora Rosa, por su llamada. Y ojalá, pues, que vamos a, ojalá que Del Norte, que nos está escuchando seguramente, nos, nosotros vamos a tratar de comunicarnos con ellos, pero en todo caso, ellos nos llamen y nos informen qué es lo que está sucediendo en el kilómetro 19.5 en Carabahillo, ¿no es cierto? Tenemos otra llamada.